Hola, ¿qué tal y muy buenas? Hoy os presentamos una colección de libros para los más peques de casa en formato cartoné, muy resistentes y muy divertidos. ¡Vamos a ello! Colección Minino Minino es un gato juguetón que mira el mundo con curiosidad. Le acompañamos en una nueva aventura, libros ilustrados con páginas gruesas y divertidas lengüetas deslizables con las que podremos darle vida y movimiento a las historias de Minino. Crick Crack, ¿quién hay? Tira del asa que hace crack y descubre quién se esconde dentro de cada huevo. Será una tortuga, un pez, un cocodrilo... Si lo queréis descubrir, no os podéis perder este libro que hace Crick Crack. Buenas noches, Koala. Ha llegado a la hora de irse a dormir, pero antes Koala quiere dar las buenas noches a sus amigos. ¿Le ayudamos a encontrarlos con la linterna? Desliza la linterna tras la lámina transparente e ilumina las escenas como arte de magia. Bravo, mis deditos. Un libro con agujeros para contar dedos y para hacer reír y entusiasmar a los más pequeños. Con él podremos crear historias de lo más divertidas e interactivas. Colección Toca Toca. Libros para mirar, tocar, explorar y aprender jugando. En cada página descubrirán diferentes animales, cada uno de ellos con sus nombres escritos y con algunas texturas para explorar. Con una divertida propuesta de juego para buscar y encontrar a la mariquita escondida en cada página. Como podéis ver, en estos libros hay muchísima diversión para los más pequeños de casa. ¿Cuál os ha gustado más? Dejadnos en comentarios y recordad que todos estos libros ya están disponibles en Mini Kids.